Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual os voy a mostrar cómo crear vuestros shorts, vuestros reels o vuestros vídeos de TikTok utilizando una trampilla gracias a la inteligencia artificial pero a la vez utilizando nuestro esfuerzo y nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo? Pues espérate a la intro y te lo explico. Bueno, este tiempo atrás varios conocidos míos me preguntaron que cómo podían crear reels sin tener que pasar por caja y yo les propuse el tema de Opus Clip que ya vimos el vídeo aquí en el canal, os lo dejaré por ahí. Pero resulta que desde que grabé ese vídeo hasta ahora han cambiado muchas cosas en esta aplicación ya que ahora ya no te deja editar si no es pasando por caja. Y hay gente que económicamente no se puede permitir el poder crear este tipo de contenidos pagando y bueno, es muy sencillo, hay dos opciones, o le dedicas dinero o le dedicas tiempo pero que sea todo gratis es imposible. Y bueno, les he mostrado una solución que es la que os voy a mostrar aquí en el vídeo que es utilizando la trampilla de Opus Clip para que nos genere los videoclips y luego mediante DaVinci Resolve crearlos tú a mano, en mejor calidad de imagen, sin marca de agua y creando tus propios subtítulos con otro vídeo que realicé de DaVinci Resolve. Así que nos vamos al ordenador y os enseño cómo hacerlo. Bien, pues una vez que estamos en Opus Clip, el procedimiento de cómo funciona, ya tenéis un vídeo en el canal en el que os explicaba justamente cómo iba esta aplicación. ¿Cuál es el problema? Que de cuando hice ese vídeo hasta ahora ya no nos deja editar los clips, es decir, solo si pagas. Y qué pasa, que por ejemplo aquí los subtítulos pues están mal y no me deja editarlos, por mucho que le dé, no me deja. Me deja marcar el texto, pero no me deja editarlo. Luego lo podríamos descargar, eso sí, en calidad HD y con la marca de agua de Opus Clip. También lo podríamos compartir directamente desde aquí o exportar el XML para luego poder editarlo en Premiere. Pero en mi caso yo utilizo DaVinci Resolve. Y bueno, pues el tema de los subtítulos, pues tengo una herramienta que también expliqué en otro vídeo de cómo crear subtítulos mediante DaVinci Resolve de forma muy, muy sencilla. Y bueno, pues voy a coger este de aquí, que es... ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber lo que llevo dentro? Pues espérate a la intro y te explico mucho más. Vale, pues este vídeo es de mi canal principal de fotografía. Y bueno, pues aquí tenemos varios. Yo por ejemplo cogería este, que es un clip relevante. Me iría a DaVinci. Ya tengo aquí abierto mi vídeo. Y buscaría justo donde empieza. Y justamente aquí empezaría, más o menos por aquí, le daría una marca. Más o menos sería hasta ahí, los 50 segundos. Y en este caso yo lo que voy a hacer es omitir la intro y para ello voy a coger este fragmento y este otro sin nada de overlays, ya que en el vídeo lo tengo con overlays. Los copio, crearía una nueva línea de tiempo y los pegaría. Y entre los dos pues suman 40 segundos y es bastante más interesante que con todo el tema de los overlays. Me iría a Ajustes y aquí usaría Resolución Vertical. Y ya pues, bueno, ya lo tenemos más o menos bien. Voy a revisar por si acaso. Ya no vea si entra. Vale, podría estar bien. Pero si vemos que no se nos cuadra, podríamos irnos aquí. Reencuadra inteligente, que no lo encontraba. Y bueno, le podemos dar a automático. Le voy a dar a reencuadrar. Vale. Y ya pues nos lo ha reencuadrado. Además que queda mucho mejor porque le da dinamismo, porque parece que hay alguien en la cámara siguiéndote. Y en este pues voy a hacer lo mismo. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo. Que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho. Y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si sabes de alguien que le pueda interesar este tipo de contenido, pues te agradeceré un montón que lo compartas. Y ya pues estaría. Ahora el siguiente paso sería irnos aquí a línea de tiempo. Y crear subtítulos para audio. Le daría a español, 18 líneas, el simple, porque luego no me voy a quedar con esos subtítulos. Ya nos los ha creado y ahora pues hay que corregirlos. Por ejemplo aquí el bololo, que yo de normal pues lo pongo de la siguiente manera. Y ahora pues es ir corrigiendo los textos. Bien, una vez que ya tengo corregidos los subtítulos, pues me voy aquí a área de trabajo. En secuencia de comandos y me voy a snap captions. Y aquí buscaría un subtítulo que de mi gusto. Por ejemplo, voy a escoger este y le voy a dar a generar. Y ya pues lo tendríamos aquí prácticamente. De todas formas, este no es el que a mí me gusta. Así que lo voy a quitar. Voy a volver a marcar el subtítulo. Y me voy a buscar en mis bandejas compartidas, que tengo otro. Que es este de aquí. Y me lo voy a llevar a esta carpeta. Y ahora ya con esto me voy al área de trabajo. En secuencia de comandos, snap captions. Y ahora ya tenemos que tener aquí el chicle rosa, que digo yo. Y ahora sí le doy a generar. Elimino las pistas vacías. Y como podéis observar, pues ahora bastante mejor. Y ya pues es exportarlo y volvernos a Ocus Clip o Apus Clip. Y ver el texto, que justamente es lo que nos ha puesto. Y ya pues subirlo a las plataformas que quisiéramos una vez que lo tenemos renderizado. Ahora ya sería irnos a entrega. Y aquí pues exportar para YouTube. Por ejemplo, usar resolución vertical. La resolución que queráis. Agregar a la línea de tiempo. Y exportar. Bueno, la verdad que el resultado es muy decente. Está bastante bien, ya que lo editas tú mismamente. Pero claro, ahí está el tema de lo quiero gratis, pues dedícale tiempo. No tengo tiempo, pues dedícale dinero. Y si no puedes ninguna de las dos, pues por ahora no conozco la solución mágica para hacerlo. De forma rápida y gratuita. Por ahora. La única opción es o pagas a Ocus Clip y te los hace. Que los hace francamente bien, con sus subtítulos, con todo perfecto. O la otra opción es ver los fragmentos que te recorta Ocus. Y luego crearlos tú mismo con tu vídeo original en DaVinci. Son las dos únicas opciones viables que veo a fecha de hoy. Si me entero de alguna, os aseguro que os la enseñaré aquí en el canal. Y poco más chicos, que hay que deciros muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Y que nos vemos en el siguiente. Un saludo.